Un hombre de 50 años se entregó en Carabineros como autor de un homicidio en la comuna de Lebu tras matar a un desconocido que ingresó al patio de su casa. Se trata de un dueño de casa de la población Las Parcelas, que durante la noche de este miércoles sintió ruidos extraños en el patio trasero de su casa, por lo que salió a mirar quién andaba. En ese momento se encuentra de frente con el sujeto de 39 años que había entrado en su terreno. Al momento en que se cruzan, el sujeto desconocido huye y el dueño de casa los sigue hasta calle La Torre, donde lo golpea dos veces con un elemento contundente. Al darse cuenta de la gravedad del golpe, lo toma y lo lleva personalmente al hospital de Lebu. Ahí llaman a Carabineros, quien llega al hospital para constatar que el hombre falleció en el recinto asistencial. Con estos antecedentes inmediatamente se nos acerca el autor de estas lesiones, quien es detenido por el delito de homicidio. Esta persona señala que momentos antes, mientras se encontraba en su domicilio, escucha ruidos provenientes del patio de su vivienda, donde él puede ver a este sujeto que tenemos fallecido, quien se encontraría cometiendo el delito de robo en su patio, por cuanto portaba pertenencias del autor del homicidio. Además, el mayor señaló que el dueño de casa lo siguió a bordo de su vehículo y los golpes habrían sido con un palo. El propietario de la vivienda toma un objeto contundente, un palo, indica él, con el cual le propina un golpe en la cabeza. El autor del robo hasta ese momento huye del lugar, es seguido en el vehículo particular por parte de la víctima del robo, dándole alcance en calle La Torre, donde por causas que se investigan, este sujeto habría tenido un forcejeo con la víctima del robo, aparentemente provocándole nuevas lesiones. En la calle donde ocurrió la agresión quedó material biológico, por lo que el Ministerio Público instruyó la concurrencia del abrigado de homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción. Cabe señalar que el fallecido de 39 años mantenía antecedentes penales.